Piensen en esto En tan solo unas cuantas horas se cumplirán 15 años del ataque terrorista de falsa bandera a las Torres Gemelas y al Pentágono en los Estados Unidos Ese ataque del que tanto y tanto se habla Ese ataque icónicamente infame Y se empiezan a levantar muchas, muchas voces Las preguntas siguen surgiendo Y todavía no existe una sola respuesta De manera muy extraña La Corte Federal, la Suprema Corte de los Estados Unidos Ha aceptado el proyecto en el que Todos los familiares de los afectados En estos ataques de falsa bandera Puedan demandar tras investigación Al gobierno de Arabia Saudita Al reino de Arabia Saudita Porque eso es lo que es Como si estuviéramos en la Edad Media Es verdaderamente vergonzoso Que en estos tiempos Sigamos teniendo monarquías Oscurantistas y barbáricas O como la inglesa O como la inglesa O la española O la danesa O la sueca O la noruega Y tantas más En Asia también Se empiezan a levantar preguntas Tras investigaciones Que afirman de manera muy enfática Y sumamente Vaya que Provocan que uno realmente Se ponga a pensar y a jugar En los que se afirma Que para la demolición de ambas torres Fueron utilizados Una combinación De tecnologías Y factores Incluyendo Aparatos nucleares Miniatura O como les llaman en inglés Mini-nukes Es curiosísimo Yo no hace mucho tiempo Hablé de esto Lo hago muy periódicamente Pero lo vuelvo a repetir Imagínense ustedes Toda la cantidad de material Que se utilizó Para construir ambas torres Si mal no recuerdo Y si me equivoco Ofrezco una disculpa Cada torre pesaba más De 500 mil toneladas Una cifra Estatosférica Imaginen el mármol El granito El cemento La varilla El acero El aluminio El vidrio El cableado eléctrico El material de aislamiento El material de aislamiento De sonido Y de incendios Etcétera Miles de etcéteras A eso sumen La cantidad De mobiliario De todo tipo Desde una grapa Un clip Una pluma Un lápiz Un tenedor Una cuchara Un plato Un vaso A mobiliario sanitario Como Retretes Excusados Lavabos Tinas Escritorios Computadoras Impresoras Fotocopiadoras Cajas fuertes Escritorios Sillas Mesas Salas Camas Estufas Refrigeradores Congeladores Microondas Hornos Alfombras Pisos de parquet Pisos de madera Bicicletas Ropa Libros Papel Discos compactos Consolas de videojuegos DVDs Pantallas de televisión Contados Por millones Y de todo eso No quedó Nada Más que un polvo Tan fino Como el talco Que cubrió Por entero Toda la ciudad Y de ambas torres Quedó únicamente Una montaña De cierros Retorcidos De cinco pisos De altura Lo demás Como dije Se pulverizó Se volvió Nada Eso Únicamente Se puede Lograr Precisamente Con la combinación De tecnologías Incluyendo Aparatos nucleares Que además No se equivoquen Existe Toda tecnología Que les parezca a ustedes Sacada de la ciencia ficción Existe Es Simple Y llanamente Una cuestión De sentido Común El saber Que las grandes potencias Cuentan Con tecnología Militar Científica Que nosotros Solamente Soñamos Entre ellas Es obvio Que cuentan Con bombas nucleares Miniatura Capaces De detonar En un área muy pequeña Sin causar El mayor daño A sus alrededores Sin onda Expansiva Y con baja radiación Estamos en el año 2016 Señoras y señores El seguir siendo Tan necios Y no creer Que tales Tecnologías existen Ya no es problema De este canal Yo ya no puedo Discutir En contra de la gente Que estúpidamente Continúa Una y otra vez Negándolo Evidente Ya no importa Ya no es necesario Tener que probarlo Es Simple y llanamente Una cuestión De sentido Común Así como Al pensar A la gente Le fascina La idea De un apocalipsis nuclear De un armagedón De un armagedón Atómico Los seres humanos Contemporáneos Estamos fascinados Con la idea De la destrucción Del planeta A través De un Enfrentamiento Con armas nucleares Nos gusta ver Nos gusta ver videos De explosiones nucleares Nos gusta ver películas De destrucción nuclear Eso no va a suceder Los gobiernos Que están Hasta arriba En el Último Pináculo Del poder No son estúpidos Y no tienen eso En su agenda Sin embargo Si existe la posibilidad De que algún idiota Cometiera un error Pero lo más importante De todo Es entender Que mientras la humanidad Ustedes Y todos los demás Decenas Y decenas De millones De personas Que piensan Que si va a suceder Seremos los únicos Culpables Si así sucede Porque como dije En el video de ayer Somos nosotros Los que creamos Los que construimos Paso a paso La realidad Que está Justo Frente a nosotros En ese gran sendero Llamado Por venir Entonces Dejemos de pensar En ello ¿No creen? Cambiemos el paradigma Y comencemos Y comencemos Todos los días A pensar Que nunca Va a suceder Que la simple idea Es absurda Y estúpida Y van a ver Y van a ver Y van a ver ustedes Como las cosas Comenzan Que son totalmente Voluntarias Este canal Lo necesita En verdad Este canal Quiere crecer Este canal Quiere hacer Las cosas Mejor Con más continuidad Y para eso Viviendo En una realidad Como la nuestra Necesitamos Obviamente Dinero Piensen en ello Piensen en ello